hola estamos de nuevo en will a wonderful world y vamos a ver de quién tenemos ostras cuantas cartas a ver de quién tenemos cartas manchita bien manchitas con chang vale liwen carlos te extraño con alicia de nuevo por qué hay una bifurcación aquí a lo mejor sí que hay decisiones es decir a lo mejor si en vez de un final ese yo hubiera conseguido aquí un final a o lo que sea si hubiera abierto esto en vez de aquí hubiera venido aquí ahí no sé estoy con lo de que tiene que haber decisiones desde el principio de la serie pero o a lo mejor es una cosa de estas que es como medio extra aunque porque porque no va simplemente no sé igual algún día me lo explican pero bueno hace siglos que no vamos con buen joe vale pues venga vamos a manchito lo único que tengo más la voz y para hacer ahora la voz de manchita ay pero manchita es manchita venga me voy a sacrificar un poco a ver si el rey felino y batalla épica suenan suenan épicos los dos esa noche la luna llena ilumina el cielo un grupo de gatos se reúnen un terreno vacío en medio de la calle los gatos domésticos y callejeros forman un círculo alrededor de la gran tubería en medio del terreno sobre la tubería está sentado un gato negro y gordo está dando un discurso vaya que guay hablan de que los humanos les encantan los perros y que deberíamos hacer algo para que quieran más a los gatos esos monos bípedos piensan que los perros son más listos que nosotros porque los perros les traen el periódico pero es justo el contrario porque deberíamos querer que esos estúpidos nos prefieran si ni siquiera saben que nosotros somos más listos giro el gorrión muerto delante de mí y me aseguro de que no queda nada comestible no importa cuántas veces lo haya probado el sabor de los órganos sigue pareciéndome repugnante vomito el líquido amarillo un par de gatos domésticos se alejan de mí brindado quizá ahora el gato negro sigue con su aburrido discurso me limpio los colmillos con las garras de pronto siento una brisa de aire gélida se acerca el invierno pronto será una época muy mala para los gatos callejeros ya tengo casi un año lo que correspondería a 20 años humanos así que soy bastante fuerte aún así es frecuente que los gatos sin hogar mueran a mi edad en vez de perder tiempo intentando complacer a esos monos prefiero prepararme para el invierno no tenía la última vez tres meses o sea ha pasado tiempo ya no lo vamos a acompañar desde que es pequeñito hasta que se hace grande eso estaría súper guay la tubería parece un mal refugio camino hacia tizón y me subo a la tubería todos me miran tizón incluido se le olvidó lo que estaba diciendo perdóname puedo tomar un ratito tú siga lo tuyo pensabas que diría eso el ganador se lo lleva todo el perdedor lo pierde todo y yo manchitas lo quiero todo mira a tizón mientras me acaricio el pelaje eso es debo imponer a mi rival que mono alza un pescado seco le escupo en la cara a tizón le sorprende que le escupa pero inmediatamente me da con el pescado en la cara salbonazo ese pescado representa una autoridad incuestionable el portador del pescado debe ser el líder de los gatos además el que reciba un golpe de pescado o sea yo se considerará enemigo público de todo el clan gatuno vaya por dios una docena de gatos abalazan sobre mi me muerden me arañan me pisan los humanos tienen un dicho buena es la pelea ganada pero es mejor la evitada debería aprender de ellos ay 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 manchita manchita el almacén se ha convertido en un verdadero infierno hay cadáveres por todo el suelo la mirada del teniente khan es más fría que el hielo no aparece él se da la vuelta lentamente y me mira como si fuera un bicho insignificante es verdad que había sacado a su otro yo que acaba de pasar es una broma estaba totalmente serio el matar a choy y johan quizá quizá es una prueba de iniciación una prueba para entrar oficialmente en la unidad 4 estoy totalmente confuso pero me alejo de él instintivamente no queda rastro del teniente en esos ojos solo una amenaza mortal no es una broma tampoco una prueba no estoy frente a un humano normal sino frente a una peligrosa bestia está esperando a que muestre algo de vulnerabilidad para poder abalanzarse sobre mí los dos estamos quietos los dos nos miramos a los ojos los dos pensamos en la mejor forma de sobrevivir no tengo suficiente confianza en mí ni siquiera en el templo Shaolin me enfrenté a un rival así el templo se encuentra en la provincia china de Henan su nombre se referencia a los bosques Lin de la montaña Shaoshi uno de los siete picos de la montaña Song me suenan mucho los templos Shaolin de algún juego o serie fue construido en el año 495 durante la dinastía Wei del norte es considerado un templo sagrado por muchos creyentes budistas chinos durante la revolución cultural el templo sufrió graves daños y pérdidas los monjes, ah me suena de monjes Shaolin creo fueron evacuados por la fuerza y se destruyeron numerosas estatuas posteriormente el templo fue reconstruido en la década de 1980 la película china el templo de Shaolin protagonizada por Jet Li hizo que el templo recuperara el interés de la población y fue el comienzo de una nueva era de fama internacional hoy en día se ha convertido en uno de los lugares turísticos más populares de China los discípulos del templo además de dedicar sus vidas al budismo también trabajan incansablemente en la introducción de las artes marciales tradicionales chinas al mundo los discípulos graduados de la escuela Shaolin reciben diplomas de artes marciales y académicos en múltiples niveles académicos vaya aún así siento algo dentro de mí empiezo a emocionarme estoy deseando darlo todo en esta pelea pero es como si hubiera estado esperando este día toda mi vida no me conviene que sigamos así decido atacar primero la velocidad define al ganador pero que te mata en el mundo del kung fu la velocidad define al ganador este es un dicho en kung fu que significa que no importa lo fuerte que sea un movimiento siempre hay otro movimiento para neutralizarlo solo la velocidad puede asegurar la victoria piensa lo suficientemente rápido como para que se te ocurra una estrategia antes que a tu oponente muévete tan rápido como para poder superar a tu oponente en las novelas Wuxia de Luis Cha el poder se suele enfatizar en la batalla con la excepción de The Smiling Proud Wanderer que pone más importancia en la velocidad los dos protagonistas de esta novela Lin Hu Chong y Dong Fan Bu Bai representan esta idea la frase del principio aparece en la película de Stephen Cho Kung Fu Xion en el mundo real la velocidad también tiene su aplicación práctica por ejemplo mamá no pienso darte más dinero ¿Cierto? ¡A la carga! alza la pistola lanzo mi cola con todas mis fuerzas ¿tú qué? ¡Ah! la cosa esa que tenía es verdad el gancho con el que se agarró al edificio es mi arma secreta la punta de la lanza atraviesa el aire con un resplandor y se dirige a la mano derecha del teniente Kang la mano con la que sostiene el arma el teniente la agarra cierra la mano y la baja sostiene mi cola con fuerza a pesar de que le está cortando sangra me mira con desprecio nadie había sido capaz de detener mi arma especial con las manos no me queda otra que soltar el arma el teniente Kang ve su oportunidad corre a semi con mi arma en la mano izquierda y su pistona en la mano derecha escucho un disparo antes de haberme sumergido en una oscuridad sin fin llena de arrepentimiento unas semanas después me despierto en la UCI del hospital metropolitano de Busan tengo mucha suerte de haber sobrevivido a un tiro en la cabeza joder pues si no sin embargo la bala está alojada en un lugar delicado en el cráneo y los médicos no pueden sacarla como consecuencia voy a estar sufriendo migrañas durante toda mi vida pensaba que me reasignarían a los archivos o algo así de aburrido sin embargo me obligan a dimitir la policía me paga mucho dinero como compensación pero esto no es lo que quiero yo quiero ser policía como he acabado así mantienen en secreto lo del teniente ¿no? por esto de que lo sobornan y se va vale un pescado y una pistola esto es raro ¿en serio puedo intercambiarlo? ¿si no? ¿un gato puede llevar una pistola? pues claro es parte de nuestro poder los eventos se desarrollarán según lo que tú decidas aunque sea ridículo o sobrenatural está dentro de lo que es razonable para nosotros así es como pudimos ayudar a Jimmy con la carrera ¿no te acuerdas? siempre y cuando la lógica interna de la historia no sea contradictoria no habrá ningún problema pues no me acuerdo de qué pasó con Jimmy y la carrera ¿a qué te refieres con contradictoria? por ejemplo si alguien se desmaya o muere no puede hacer nada más por eso las acciones posteriores de esos hechos desaparecen vale lo pillo creo que no va a hacer falta ay pero me da mucha curiosidad de ver qué pasa solo por mirar pero creo que esto no va a ser lo bueno quiero ver qué hace un gato con una pistola y este señor con un pescado golpeo la tubería con la cola ¡pum! es mi grito de guerra Tizón se queda en shock probablemente sea la primera vez que un gato le rete nervioso aprieta el gatillo pues sí que tiene una pistola espera ¿qué hace con una pistola? un estruendo resuena por todo el terreno varios vecinos humanos abren las ventanas de sus casas los gatos se dispersan todo lo rápido que pueden Tizón incluido me quedo solo en la tubería de la tubería cae mi orina bueno ahora es mi territorio consigo cegarle temporalmente pensaba que tenía ventaja pero el teniente Kang me golpea rápidamente con la mano derecha no es un rival fácil me lanzo un pescado seco con la mano derecha espera ¿un pescado? me muevo a un lado y lo esquivo gracias a dios que solo era un pescado bueno quizá ahora sea mi oportunidad allá voy corro hacia adelante aprieto los músculos de la espalda giro el hombro y le doy un buen puñetazo ataque especial número 3 puñetazo supersónico golpeo al teniente Kang en el pecho sale volando desde atrás y choca con una columna por fin estoy seguro de que estaré un buen rato he estado soñando con Buda me limpio el sudor de la cara y respiro hondo he evitado darle en un punto vital así que sé que estará bien ¿pero qué le ha pasado? no sabía que hoy vería en acción a dos fieras de la comisaría el encargado de la armería y el teniente Kang que guay la unidad 4 no está tan mal ojalá boxear algún día con el teniente ¿en serio? ¿vale? ¿buena? no sé no voy a ser yo la que se queje pero ¿en serio? sí, sí no hay varios finales ese así que tenía que ser cambiando pistola por pescado interesante supongo que si no le hubiera dado lo de la cola no se hubiera creado la distracción y aquel señor hubiera disparado y matado manchitas a lo mejor bueno señor, aquel gato vale pues oh, no están juntos pensaba que Alicia y y libuenes han ido juntas pero no vamos a ver domingo por la tarde ay el sol resplandece y el aroma de las flores impregna la brisa de verano espero nerviosa frente al centro de exposiciones de la ciudad hace unos días el señor buen se desmayó en su casa por agotamiento por suerte le encontré a tiempo por agotamiento si estuvo a punto de morirse del agotamiento no sé eso ¿no? por cierto por suerte le encontré a tiempo de no haber sido así las consecuencias habrían sido terribles como agradecimiento me ha regalado una entrada para el centro de exposiciones me hizo tanta ilusión que se me olvidó preguntarle si era la única entrada que tenía o si iba a venir también de la casualidad de que hoy es mi cumpleaños hace años que no lo celebro me pongo mi vestido favorito antes de salir de casa en realidad no conozco al artista de la exposición así que para estar preparada he ido a un montón de librerías en la búsqueda de un libro sobre su colección me he quedado hasta muy tarde mirando sus obras en internet y no me he ido a la cama hasta casi de madrugada me he puesto 7 alarmas para asegurarme de no quedarme dormida la exposición comienza a la 1 de la tarde la cola avanza cada vez más y sigo sin ver al señor Wen saco el teléfono y me pregunto si debería mandarle un mensaje decido no hacerlo pasa una hora más no puedo contenerme y le escribo un mensaje la exposición es genial muchas gracias por la entrada señor Wen estoy en la tienda de regalos justo al lado de la entrada norte tienen un montón de cosas adorables va a venir usted también pasa una hora más comienza a lloviznar le mando un mensaje está lloviendo recuerda traer un paraguas y decide venir señor Wen deambulo cerca de la entrada no quiero alejarme mucho pasa una hora más hay una firma de libros en la entrada oeste me acabo de comprar un libro de arte creo que se van a agotar muy pronto ¿quiere que le compre una copia? pasa una hora más te está haciendo el doble tic azul lo siento Wen señor Wen enseguida vuelvo a casa gracias de nuevo o sea lo siento Lee Wen espero hasta las 5 en punto pero no aparece quizás solo tenía una entrada ha sido culpa mía por dar por hecho lo que no debía la lloviznar pasa a convertirse en un chaparrón me vuelvo a casa sola y sin paraguas no sé si es por la lluvia pero rompo a llorar Lee Wen se está enamorando de su profe vale hace tiempo que no toca una historia de una sola no encuentro ninguna pista como es que la diferencia entre la entrada oeste y la entrada norte tiene un impacto en el resultado tienes razón no hay manera de saberlo te animo a que cambies las posiciones quizás veas algo en el final a veces lo mejor es intentarlo las pistas también pueden aparecer en los finales que desbloqueé pero no ves pistas porque lo tenemos en modo difícil así que esto no tiene sentido eso es ¿recuerdas el final que elegiste? vale esto entonces tenemos que cambiar entrada oeste por entrada norte ¿dónde está? aquí supongo ¿no? ok ok si pone pasa ah claro pasa una hora más vale 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 voy a poner la lluvia al fin bueno si lo pongo después de volver a casa la voy a poner al principio a ver si puede pillar un paraguas o algo en la tienda espero hasta las 5 en punto pero no aparece me quito la cabeza del disfraz del señor manchitas y se la devuelvo a un empleado en la entrada oeste ¿qué? ¿cuándo te disfrazaste del señor manchitas? el empleado que había tenido que marcharse antes por dolor de estómago me da las gracias una y otra vez oh se quedó ahí vale haciendo de empleado me dice que de no haberme encontrado antes de las 4 habría perdido la paga extra la llovizna pasa a convertirse en un chaparrón me vuelvo a casa sola y sin paraguas vale si pongo esto aquí ah mira cambia son las 5 pasadas a un camión de la basura se le pincha la rueda en la entrada norte hay basura por todas partes los empleados del centro de exposiciones van corriendo para recoger la basura decidir ayudarles la gente que pasa por ahí se pone a sacar fotos hago una pose victoriosa miradme soy el guardián del medio ambiente al señor manchitas para las 7 de la tarde terminamos de limpiar hace rato que se ha acabado la exposición me he quedado sin batería al final no la he visto me quito la cabeza del disfraz del señor manchitas y se la devuelvo a un empleado en la entrada oeste el empleado que había tenido que marcharse antes por dolor de estómago me da las gracias una y otra vez vale final A no está mal osea es como de hacer muchas acciones buenas la entrada norte era lo de la basura creo a ver así yo le quitaría un poco de randomicidad al juego osea en plan que sea más de pensar donde tienes que poner las cosas pero bueno así también tiene su encanto vale es lo del camión de basura oh pronto me encuentro con alguien conocido es jimmy el nuevo estudiante que coincidencia anda jimmy empezamos a hablar mientras recogemos la basura jimmy me cuenta que le encantan los videojuegos y me empieza a hablar de uno de sus favoritos en ese juego puedes ponerte en la piel de un dios y ayudar a la gente a resolver sus problemas lo gracioso es que los problemas de esos humanos son un poco tontos casi no entiendo ni una palabra pero a juzgar por su cara de alegría debe ser un juego bastante interesante para las 7 de la tarde terminamos de limpiar hace rato que se ha acabado la exposición jimmy me pregunta si quiero ir a tomar algo con él compruebo el teléfono y me doy cuenta de que me he quedado sin batería siento un nudo en la garganta vale que me hizo encontrarme con jimmy el esperar verdad o sea no pistas no a lo mejor lo que hace que me encuentre con el empleado es esto de aquí lo de la entrada oeste el hecho de ir a la entrada oeste antes que la entrada norte si entonces puedo poner esto aquí lo primero de todo puedo poner la lluvia al final y la hora al final o sea a lo mejor la hora al final es lo mejor para que no haga lo de que se queda sin batería y se pone triste supongo que si esto está por encima de una cosa de estas no le puede mandar alguna bueno no sé vamos a ver o es el final de el final de vale que raro a ver no final a vale 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 y aquí final a también si pongo esto aquí bueno esto ya lo habíamos hecho y esto aquí no a ver a ver qué pasa si cambio las entradas de nuevo las seis en punto la llovina pasa a convertirse en un chaparrón sigo esperando en la entrada ya se ha acabado la exposición me he quedado sin batería y la gente empieza a salir del recinto con su paraguas me rodean personas con paraguas no se le ve la cara a nadie tengo que hacer que venga a recogerla no pronto me trago un océano de paraguas y no veo nada más allá de mis narices me agacho sigue lloviendo no sé si es por la lluvia pero rompo a llorar vale a ver cómo puedo hacer que venga el señor buen con un paraguas a ver que comienza a lloviznar al principio y le manda un mensaje al señor buen así a lo mejor no eso es mal así creo que era como estaba el principio no creo que no así no no lo consigo pues debe ser una de las combinaciones que me faltan a ver que esté lloviendo es que como no sé muy bien qué es lo que tengo que conseguir pues no me queda otra que probar como me decía el perrete en el historial vale no hay final S porque esto no está con un marco amarillo no pero tiene que haber final S no cuál era el A a ver a ver a ver porque el B el B está en amarillo porque es el actual ah entonces por eso no sale en amarillo el S vale pues es este es el A no está mal pero a ver si conseguimos el S y lo que pasa es que no sé de mi falta a ver está bien lo de ir a la entrada oeste primero ¿no? oeste para ayudar a aquel señor si este es el final A a lo mejor faltan cambiar cositas a ver no aquí no debería ponerme si voy a conseguir uno bueno no sería un poco trampa ¿no? pues no sé cómo hacerlo la verdad como no sé qué es lo que quiero conseguir ahhh a ver le voy a dejar a reiniciar y voy a cambiar estas cosas como me habían dicho vale esto así al final D si pongo lo de que enseguida vuelvo a casa al principio ¿por qué pasa lo de la basura? eso es lo que no entiendo no entiendo en qué afectan estas cosas vale si ayudo a lo de la basura después de pasar una hora más viene Jimmy y si consigo esto pero teniendo el disfraz del señor manchitas o sea en la entrada oeste a ver pues no viene Jimmy a no ser que como hemos subido esto aquí ahora tengamos que subir esto aquí para que haya pasado una hora menos y venga Jimmy no jajaja esto pues oye no sé si me quedan cosas a lo mejor es esto de que necesito tener primero la de alguien a ver no no porque no está tachado ni nada a ver no puedo ponerla ni arriba ni abajo vale pues vamos a probar todas las posibilidades no encuentro otro que hacer así que esto así no este arriba y esto es así no esto es así no ee 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 uuuh no me acuerdo cual tenía a ver tenía deambulo en el segundo no como no me acuerdo las podías poner así lo voy a hacer otra vez así y así uy no le he dado a reiniciar creo que no lo de la lluvia lo de paso una hora más no está delante no iría delante así que vamos a poner delante esto lo de la entrada entrada oeste vamos a poner la entrada oeste al principio porque nos decían que lo cambiáramos vale entrada oeste primero entrada norte segundo nada ee con lo de paso una hora más en el segundo nada con lo de lloviznar en segundo no me gusta esto de tener que hacer pruebas así pero ya no se me ocurre nada más vale pues ni esto ni esto van los primeros así que a ver si va este el primero este y entrada oeste no no este y entrada norte no a ver si no va a ser la buena ninguna este y lloviznar este y lloviznar no vale pues solo me queda la entrada norte no a ver no esto es aquí no ah lo he encontrado jajaja jajaja vale vamos a ver como es de ah ehm lógico la 6 en punto la llovizna pasa a convertirse en un chaparrón sigo en la entrada con mi disfraz del señor manchita me he quedado sin batería ya se ha acabado la exposición la gente sale del recinto muchas gracias ya te puedes quitar el disfraz me ha salvado la vida el empleado que había tenido que marcharse antes por dolor de estómago me da las gracias una y otra vez me dice que de no haberme encontrado habría perdido la paga extra vale eso es por poner la entrada oeste al principio creo estoy a punto de quitarme la cabeza del disfraz cuando alguien chocaba conmigo no consigo ver nada con la cabeza puesta solo sé que me estoy cayendo por las escaleras ay 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 llego al final de las escaleras sospecho que me he roto todos los huesos del cuerpo estoy llena de barro seguro que todo el mundo piensa que soy patética ¿estás bien? esa voz me resulta familiar sin embargo con el salido de la lluvia no estoy segura alguien me agarra y me levanta me quito rápidamente la cabeza del disfraz veo que lleva la misma ropa de siempre me cubre con el paraguas se están mojando los hombros oh es el señor Wen pedimos un par de tazas de chocolate caliente en la cafetería del recinto de exposiciones y nos sentamos en una mesa junto a la ventana ha empezado a llover tanto que no nos podemos marchar pero yo me siento la chica más afortunada del mundo me cuenta que un amigo suyo es el que ha organizado la exposición no sabía que yo seguía aquí hasta que ha visto los mensajes le gusta el profe cuando ha llegado había mucha gente no habría podido encontrar de no ser por lo mucho que llamaba la atención así que es la exposición de un amigo no ha venido por mí desde la ventana vemos un relámpago y de repente se apagan todas las luces se nos acerca un camarero para disculparse pone una vela en nuestra mesa ahora que el interior de la cafetería está oscura el exterior parece más claro el señor Wen se queda observando las montañas al horizonte de repente cambia de tema esa es la montaña Suanglong cuando deje de llover podrás ver uno de los arcoiris más bonitos del mundo ¿alguna vez lo ha pintado? recuerdo los cuadros de su apartamento el arcoiris que vi en uno de esos cuadros es uno de los más bonitos que he visto nunca él niega con la cabeza las vistas más bonitas solo habitan en nuestros recuerdos la luz de la vela se refleja en sus ojos no hay nada de calidez en ellos siento la urgencia de preguntarle algo no puedo contenerme señor Wen ¿quieres volver a casa ya? perdona, se me ha ido el santo al cielo, es muy tarde el señor Wen aparta la vista de la montaña me mira para disculparse y coge el paraguas no, no es eso podría... le importaría que... ¿puedo sacarme una foto con usted? ¿qué mierdas acabo de decir? saco el teléfono a toda velocidad pero me doy cuenta de que hace rato que me he quedado sin batería ¡ah, qué vergüenza! tierra trágame el señor Wen saca su teléfono y se lo da a un camarero que pasa a nuestro lado sostengo la taza de chocolate y sonríe como una boba uno, dos, tres, patata ah, espera, una más señorita, acérquese un poco más a su novio, por favor ¿eh, novio? no es lo que parece, ¿en serio? antes de poder explicárselo el camarero saca otra foto mira si el señor Wen está muy cerca lo primero que hago al llegar a casa es poner a cargar el móvil en cuanto lo enciendo recibo un mensaje del señor Wen es la foto más tarde compro un álbum imprimo la foto y la pongo en la primera página es el mejor regalo de cumpleaños del mundo está coladísima pero no se supone que tiene una diferencia de edad grande o sea, esta chica no es una adolescente que bueno, yo no juzgo, pero... vale, pues... vamos a hacer la de Alicia a ver si no nos estamos mucho tiempo antes de terminar el capítulo que aquí estuvimos medio año a ver cómo era hemos conseguido todos los finales a ver cómo era vale, lo de la entrada norte ¿y por qué me dicen que lo cambie? entrada norte entrada oeste irse a casa y que empiece a lloviznar vale no sé por qué iba a... no sé no entendí muy bien cómo cambiaba cómo sabía qué hacía cada uno pero bueno, vamos con Alicia elijo una botella al azar de entre todas las botellas de vino que tiene el anciano en su bodega y la llevo a la lujosa mesa frente a él asiente satisfecho y la descorcha vierte el líquido rojo en una fina copa de cristal brilla como un rubí bébetelo, bébetelo, bébetelo estoy justo a su lado me suda la frente mezclo todas las pastillas para dormir que robé en el vino con un solo vaso estará durmiendo la mono un buen rato entonces podría escapar desde la ventana de su habitación por fin podría huir de este infierno Moni y Gia se llevan la copa a los labios pero el ama de llaves interrumpen en la sala y informa de que hay visita un hombre con un solo brazo espera en la salita ¿este no es el de la banda de Carlos? un par de guardaespaldas altos y musculosos están a la espera de que su jefe les dé una orden nunca había visto a Moni Gia actuar como una comadreja sin carácter tiene una sonrisa cobarde dibujada en la cara parece estar dispuesto a humillarse todo lo posible frente al hombre de un solo brazo el hombre abosteza y agarra la botella especiada de la mesa ¿se la va a beber? carajo, si se duerme, no más quedar expuesta tengo que irme cuanto antes doy unos pasitos atrás con esperanza de poder escaparme el hombre de un brazo se lleva la botella a la nariz y la aluisquea derrama al vino al suelo le da un manotazo a la copa agarra al anciano por el cuello de la camisa el hombre de un brazo se limpia la nariz con la camisa de Moni Gia patética comadreja te atreves a intentar drogarme con pastillas para dormir antes de que Moni Gia pudiera articular palabra le dispara en la frente con la muerte de su jefe los guardaespaldas de Gia tiran sus armas y se rinden el resto de criados y sirvientas, yo incluida, corremos aterrados hacia la salida más cercana todo el mundo quiere oír lo antes posible la gente grita, se choca, se cae, todo es un caos sin embargo no tienen intención de dejar que nadie salga con vida siento un dolor agudo en la pierna izquierda justo cuando estoy a punto de llegar a la puerta caigo al suelo, empiezo a sangrar siento el frío cañón de la pistola contra mi frente sé que si me muevo lo más mínimo será lo último que haga espera el hombre de un brazo camina por encima del cuerpo de la ama de llaves y se detiene frente a mi aparta la pistola de mi cabeza esta es guapa, envíala a la casa de subastas creí que el señor me estaba bendiciendo y dando otra oportunidad creí que al menos había tenido más suerte de los que habían muerto jamás me imaginé que pronto me venderían a un circo de fenómenos en el sudeste asiático nooo me cortarían los brazos y las piernas colgaría de una jaula como un palo y la gente me alimentaría como un animal solo por diversión padre celestial, ¿por qué no me salvas? Alicia madre mía pues venga vale, este solo tiene tres, no debería ser tan complicado a ver se lleva la botella de la nariz y la olisquea ahora agarra al anciano por el cuello de la camisa y le da un manotazo a la copa y la copa derrama el vidrio en el suelo y todavía tengo el otro vino, a lo mejor a ver obliga a Moniji a beberse todo el contenido de la botella el líquido se le escapa por la boca y tiñe su camisa de un color rojo brillante ha sido ella me señala tembloroso con el brazo me volteo y echo correr sin embargo no puedo esquivar la bala empiezo a salir sangre del medio de mi frente tiño la alfombra blanca de un tono rojizo al contrario que con el vino es un color rojo más cautivador Carlos, te extraño mucho vale así? no, esto va a ser lo mismo entonces, vamos a probar así what? hmm a ver, pensemos así y así no? manotazo a la... no, porque si... si derramas el vino al suelo sale el final malo, lo intentes como lo intentes si lo de agarrar al anciano por el cuello de la camisa debe de estar al final pero haciendo esto a ver, no pues, a ver derramar el vino al suelo tiene que estar en el medio así entonces, no? 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 no he probado ya todas las posibles jajaja a ver no y no vale, con este aquí no? no? y no? creo que tengo que estar... que tener a alguien primero, verdad? a lo mejor por eso se bifurca a ver si lo tengo... claro, esto es porque los tengo bloqueados, verdad? vale, pues los tenemos bloqueados a la espera de no se cual tenemos dos cartas, a ver de Chang y de Jimmy vaya Jimmy vale, pues supongo yo supongo que tengo que seguir avanzando con Carlos para que en este momento Carlos se encuentre con Alicia ¿esto cuál es? este era a lo mejor el que había que hacer primero el de Chang a lo mejor los que estaban con la bifurcación son esos bueno, como sea jiji creo que lo vamos a ir dejando por aquí y en el próximo capítulo, pues a ver si conseguimos ayudar a Alicia y seguir con Jimmy, que tengo ganas de ver que le pasó así que nos vemos en el próximo capítulo bye!